hola que tal amigos muy buenos días bienvenidos a gaspar estudio mi nombre es gaspar telles creo que nos estamos adelantando un poquito en el tiempo por unos minutos pero al fin bienvenidos a todos en este domingo muchas gracias estar acá con nosotros para que podamos jugar con la madera con las cosas hechas con madera y otros materiales eventualmente muy buenos días a todos espero que empecemos a tener este público hoy tenemos muchas cosas muy interesantes que tenemos que hacer la semana pasada como ustedes saben no no di clase estuve que me gustó me interesó tener un taller tomar un taller de construcción en bambú tenemos una pequeña colección de bambú en casa y quería quería ver cómo la podía emplear pero en fin fueron cosas muy interesantes que hicimos y nada más quiero asegurarme que estemos aquí todos bien en vivo que se vea bien la cámara y todo eso en fin entonces les mencionaba tomé un taller de construcción en bambú en un lugar que se llama Batusco Veracruz un lugar muy bonito es uno de los lugares donde se produce demasiado café hay mucho café en esa zona muy rico el café por cierto y tuvimos la oportunidad de bueno tuve la oportunidad de tomar ese taller en una plantación que se llama bambú bambú ver después voy a poner información pero el lugar se llama perdón perdón bambú ver está en Batusco Veracruz este lugar tiene una plantación inmensa de bambú tiene muchísimas variedades este yo recuerdo nada más creo que como 10 pero tiene muchísimas variedades de bambú y tiene un siempre unos talleres que dan para construcción tuvimos como casi 40 40 alumnos ustedes creo que vieron las fotografías en las que subimos en facebook pero impresionante muy bonito se lo recomiendo está muy interesante aprendiendo demasiado son muchísimas cosas que hay que hacer prácticamente estamos como quien dice rascando la superficie de todo lo que se trata de hacer en bambú hay mil cosas hay otras este he estado investigando bueno yo desde hace mucho tiempo otros lugares hay unos en bambú hay unos en colombia hay unos en brasil para aprender a hacer todo ese tipo de cosas muy interesante muy a intenso si aparte es intenso y intensivo trabajamos muy duro todos los días y lamentablemente tuvimos una pequeña ola de calor que los mismos este gentes locales nos decían que estaba un poquito fuera de fuera de lo normal estaba haciendo un poquito de calor pero estaba muy bien estuvo muy bien muy buenos este Oscar Juan Manuel Wilder buenos días a todos desde Perú desde México de todas partes bienvenidos en fin bueno quiero este ya después les platicaré con más más este detalle todo lo que es acerca de bambú traje algunas muestras yo compre algunas cosas de bambú también unas plantas con unas seis variedades diferentes después vamos a hacer un proyecto este el dueño de la compañía híjole si no recuerdo más su nombre creo que se llamaba Armando y su esposa Stephanie de Bambú Ver me obsequiaron unos troncos de bambú bastante bastante gruesos déjenme enseñarles uno porque quiero que los vean vean esto este bambú creo que se llama no de este lado Wadwad si no me equivoco si alcanzan a ver está bastante gruesa la la cara del Elesser más o menos tiene como media pulgada y ese está un poco duro un poco joven pero bastante duro bastante grueso entonces vamos a hacer un proyecto eventualmente con este bambú vamos a ver si podemos enseñarles lo tenemos que dejar secar un poco ahí tengo que cortarlo dejarlo secar y lo que les había mencionado yo a los dueños de Bambú Ver es tratar de buscar otros usos para el bambú como ustedes saben el bambú es una de las no es un árbol pero tiene mucho material que se puede usar para construir como si fuera madera los beneficios que tiene el bambú que crece muy rápido fue impresionante les damos cuenta que sale un retoño que tiene 50 centímetros y en menos de un mes alcanza su altura regular que llega a ser hasta 15 metros o sea en un mes crece impresionante o sea ustedes casi lo pueden ver crecer eso pero muy bueno en fin vamos a hacer unos proyectos con eso eventualmente hacemos unos videos con eso lo que quiero enseñarles es lo que hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo esta semana como ustedes saben bueno viene el día de las madres entonces lo que decidimos hacer con todos los estudiantes es hacer cajas, contenedores, cualquier tipo de cosa que sea como para regalo del día de las madres un joyero si viene el día de los padres también un humidificador para puros o si quieren hacer una cajita para que guarden sus relojes o sea cualquier tipo de cosas entonces les voy a enseñar los ya vieron un video de unas pocas cajas que subí hemos vendido algunas ya pero quiero enseñarles otras y otras técnicas ya un poquito con más de detalle y después vamos a pasar a nuestro proyecto aquí les voy a enseñar aquí está nuestra nuestra caja de herramienta aquí está nuestra caja de herramienta que ya la tengo terminada no los quise aburrir no los quise aburrir con el el hecho de lijarla y de todo eso eso ya lo hice yo la armé, la lijé si se acuerdan que estaba un poquito pandeada la madera la puse en el sol, se enderezó y ya está toda terminada aquí están todas las colas de milano que hicimos terminaron muy bien no les voy a mentir si le puse muy poquitito resenador en algunas partes bueno no fue resenador lo que yo hago le pongo el polvo de la lija en las bolsitas de la lijadora acumulo el polvo de la misma manera que estoy lijando y se lo pongo con cola loca me gusta más que usar cola loca o un epoxi si quiere uno porque se cuando ustedes le ponen el acabado se pierde bastante pero en fin aquí lo que quiero enseñarles a ver si lo alcanzamos a ver aquí bien los detalles de las de lo que les había mencionado acerca de de cómo personalizar nuestra cajita este este bisel este ángulo que le puse aquí en la agarradera esta fue se acuerdan que fue de de roble la redondie con el router le pasé la 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 navaja del router para que quedara más más este ergonómica más no tan cuadrada sigue estando un poquito cuadrada pero tiene las esquinas todas redondeadas este bisel que le puse aquí este cortecito que le decía de ángulo también es tiene un una parte de que copia esto tiene una parte que copia también esto y en las esquinas también les quité un poco el filo también les dije les dejé un bisel un poquito de bisel y aquí en las puntas de la agarradera también les hice un pequeño biselito también ok entonces esta ya está lijada ya está toda lijada yo las lijo todas mis piezas cuando van a ser con acabado el aceite las lijo esta lija 150 y este una buena sopleteada y ya las estamos listas para hacer el acabado el acabado que le vamos a poner y ah se dan cuenta acá tengo todo mi material vamos a mezclar nosotros nuestro aceite que les he mencionado todo el tiempo vamos a hacer la mezcla del aceite lo vamos a preparar todo vamos a hacer un galón y después se lo vamos a poner a la caja ok bueno pero vamos a vamos a pasar para acá para este lado quiero que vean ya con detalle con detalle a ver si no nos molesta aquí mucho la luz quiero tratar de enseñarles todas las cajitas hay muchas que están en proceso todavía les faltan les faltan mucho por por este por hacer pero quiero que quiero que vean esto las técnicas que enseñamos para hacer esto son muy importantes porque cuando uno hace una cosa en pequeño los detalles son más notorios ok los detalles son más notorios y por lo tanto por lo tanto déjame si puedo poner un poquito más para acá arriba por lo tanto uno tiene que tener más atención en las cosas que uno hace si se le llega a estillera un poquito la madera se nota más si la unión no está perfecta se nota más cuando hace uno un mueble grande es un poquito más fácil que se pueda perder pero en cosas pequeñas es muy importante que ustedes vayan aprendiendo a tener mucho cuidado con los cortes ¿no? entonces aquí les voy a enseñar unas cajitas que han hecho los estudiantes algunas son mías otras son de los estudiantes estas las hicieron de un to otra cosa perdón muchas de estas cajitas son de desperdicio de madera que se va acumulando pedazos pequeños que a veces no tienen bueno no tienen mucho uso si tienen bastante uso pero se van acumulando y se van quedando ahí y lo que a veces tratamos de hacer es darles un uso esta es una de las mejores formas que ustedes pueden ocupar para hacer para darle uso a esos pedacitos de madera ok esta es de parota yo como ustedes saben a mi no me gusta trabajar la parota es un dolor de cabeza aquí huele mucho hace todo es que nos estemos tosiendo contamina todos los colectores de polvo y las máquinas y no me gusta pero teníamos unos pedacitos de madera que los estudiantes me pidieron permiso para hacer estas cajitas esta la hizo un estudiante aquí se dan cuenta a veces los detallitos que salen aquí de las uniones de corto en corte 45 es una cajita muy sencilla muy básica si todas vienen con un acabado de aceite de mineral y con cero de abeja aquí esta otra igual el mismo estudiante también la hizo de parota y aquí le puso un pedazo de aire manchado como ustedes saben aquí hay mucha madera que se mancha por el hongo cuando viene el tiempo de lluvias se les mete el hongo y ese hongo mancha la madera y deja unos acabados le da unos estilos unos detalles muy interesantes a la madera muchos matices de colores y todo eso aquí tenemos otra cajita esta la hicieron con desperdicio de pino unas tiritas de pino que tienen casi un milímetro de hueso que salieron de la sierra las íbamos a tirar todas el estudiante decidió hacer una cajita una tapa y acá le metió pues cedro rojo le puso unas desperdicios de maderas que tienen diferentes colores y aquí no sé si este fue error o no pero le quedó como un detallito interesante a la caja tipo como Star Wars más o menos ok acá tengo otra de otro estudiante estas son unas cajitas muy básicas que enseñamos son en corte 45 esta está hecha con si no me equivoco esto es aile este es aile limpio no esta manchado este es aile nuevo corte 45 muy básica y luego también ocupo un pedazo de de aile manchado para que tenga un contraste de lo que es muy natural de la madera y luego lo que no es natural de la madera y hace un contraste muy interesante aquí tenemos una que es de esta es de pino es como un tipo de cajita de recetario este es un pino que es amarillo si se dan cuenta el tono del pino es un pino amarillo en México no lo no lo no lo este clasifican simplemente cuando uno compra el material de repente sale unas cuantas tablas de color amarillento y es un pino que tiene está un poquito más grasosito está muy bonito de trabajar y este muchacho hizo una cajita muy básica esto hace uno uno dos tres lados los pega y después de que los pega le ponen las tapas con su perdón los lados y luego su tapa muy muy sencillo aquí le puse una una agarraderita vamos a pasar para acá estas por ejemplo esta está hecha con puro desperdicio de triplay es un triplay de que es importado este es de abedul el que tiene muchas tiritas este es de tres cuartos de grueso 18 milímetros y tiene creo que si no me equivoco 11 tiras de de abedul y los pegó las hizo como una cajita le puso unos costados de encino y encontró una costera de de fresno de un aro que se nos cayó en la casa y la costera la hizo tapa que bonita se ve algo así medio medio este industrial o medio contemporáneo le hago algo rústico en la tapa les voy a enseñar aquí otra esta que está aquí es decir otro estudiante esto lo hizo con muchas tiras de madera de diferentes colores tiene unas después de que está pegado en todos los tableritos los corta les pega unas tiritas de diferente tono diferente color de madera para que haga contraste aquí tenemos este macuilli tenemos nogal tenemos este me imagino que este espino tiene cedro blanco cedro rojo y luego le hizo un canalito esa es toda de cedro rojo de los lados y aquí tiene cucharilla aquí le salieron unos ojitos muy interesantes a la cucharilla y después le puse unos taponcitos de nogal y aquí tiene una cajita un río muy interesante ese se se atora ahí muy bonitas las cajitas ok hay varias a ver les voy a enseñarles esta que esta la hice yo hace un tiempo todavía no la terminamos pero bueno no la termino todavía me falta dar unos detallitos pero esta esta es una forma de poder a ver si la alcanzan a ver bien quiero que vean los detallitos de esa voy a clicar un poquito más aquí ahí está ok esta cajita la hice usando una costera de aire ocupe la madera el de aire para hacer la caja aquí está un lado aquí está bajo otro lado y este otro tienen un tono muy interesante las vetas así como flameadas y a los lados les puse una madera que se llama se llama mazapele que es un tipo de caoba alistonada muy interesante viene de áfrica y la tapa lo que decidí hacer le puse un la costera del árbol decidí usarla como tapa con un hoyo aquí que esta viene siendo la garradera entonces como les digo no esta terminada pero esta es la tapa le puse unas bisagras de torpedo y este lleva una cajita aquí luego tiene obviamente este espacio más adentro tiene unos rieles estos rieles no se los he pegado todavía porque va a llevar toda la piel abajo de las dos cajitas le pusimos aquí los rieles y ahí entra la cajita no sé si aquí le pongo una división para que la puedan sacar como una charolita pero y aquí le puse las bisagras un poquito complicadas más bien no complicadas simplemente que sea muy preciso con los hoyos que se alineen la tapa con la caja para que cuando cierre cierre ya pero le da un efecto muy interesante esa tiene el aceite el aceite que vamos a mezclar ese es el acabado que tiene esta esta cajita acá les voy a enseñar estas otras estas están en proceso quiero enseñarles esto estas estas cajitas las hice yo de muestra para enseñarles a los estudiantes como podemos hacer colas de milano estas colas de milano que ven aquí están hechas están hechas en la sierra la sierra de banco hicimos unas unas este unos accesorios para poner las sierras de banco en 15 grados y cortamos todo y lo hacemos en la sierra de banco tanto los pins como las colas los hacemos en la sierra de banco y si toman la atención quedan muy bien estas son estas son las que estoy haciendo yo al rato las termino esta es la muestra que se hizo un estudiante para que se den cuenta como queda esta esta en un pedazo de parota y las hice igual con las colas de milano en la sierra de banco se pueden hacer se pueden hacer quedan quedan muy bien en fin todo eso que ven aquí este lo estuvimos haciendo toda la semana tenemos muchísimas cosas ahí muy interesantes algunas cajas ya se vendieron no sé si se acuerdan una que hice que era que tenía un una cubierta muy interesante de diferentes maderas ayer se la llevaron aquí tengo otra que no les habíamos mencionado ya la había visto en el video pero esa tiene una tapita muy como escondida la cubierta la tapa también se resbala si todo de aire manchado y la cubierta de cedro rojo hay muchísimas bueno pero si se dan cuenta nos mantenemos ocupados haciendo muchas cositas muy interesantes muy interesantes ok entonces vámonos para acá vámonos para acá vamos a a a poner aquí la vamos a poner aquí todos nuestros nuestros ingredientes les voy a explicar lo que vamos a necesitar un cafecito buenos días a todos vamos a voltear esto para que no los moleste Adriana buenos días Nicolás Erika Javier bueno muy bien bienvenidos todos bueno vamos a platicar acerca del aceite que vamos a hacer eh olvídese de las marcas las marcas no me interesan tanto lo que es importante si eh yo le quito las etiquetas porque realmente no a mí no me a mí no me pagan por las compañías por este enseñar los los eh materiales que usamos o la marca que usamos simplemente lo que tratamos de hacer es este usar el mejor la mejor calidad de producto si yo puedo encontrar una mejor calidad de producto lo lo compro para que me dé mejores resultados si ustedes no esperen que que usando materiales o equipo perdón materiales bueno como han mencionado antes herramienta pero este barata tengan tengan buenos resultados especialmente en lo que se trata de de acabados el mejor acabado ustedes le pueden poner la mejor calidad de acabado este la mejor aplicación van a tener mejores resultados en fin entonces lo que vamos a hacer es esto eh ya les mandé la receta ya se las expliqué la vez pasada pero les voy a decir de nuevo aquí tenemos un litro de aceite de linaza ok hervido muchas veces le llaman precocido muchas veces le llaman hervido aquí tenemos esto es un litro tenemos un litro de barniz marino ok barniz marino pueden comprar vuelvo a repetir no tiene que ser esta marca puede ser cualquier marca pero simplemente que sea el mejor barniz marino que ustedes puedan obtener eso es bien importante porque el barniz marino como les mencioné antes tiene demasiadas resinas que son protectoras tanto para rayos ultravioletas como para sal como para cloro eh todo lo que es la lluvia algún tipo de minerales entonces lo que hace de ayuda a que ustedes puedan conservar muy bien la madera eh este acabado inclusive se los mencioné ahora que estuve en el taller de bambú para que se pueda aplicar en el bambú después de que ya está tratado esto es una un acabado muy bueno y aquí tenemos dos litros de aguarrás ok si ustedes no encuentran aguarrás en otros lugares se les llama espíritus minerales pueden usar este creo que se llama turpentina también lo pueden ocupar eh hay dos tipos de aguarrás hay una aguarrás que es sintético y otro que es natural el sintético es más barato que el natural eh no sé si lo encuentran en todas partes obviamente es mejor calidad pero este es el que es más sin más común es el industrial entonces vamos a aquí tengo una una un bote un galón limpio tengo un poquito ahí de barniz lo que vamos a hacer vamos a primero a mezclar el barniz que ustedes pueden ocupar puede ser mate puede ser brillante puede ser semi mate yo en lo personal bueno dependiendo del acabado no le va a quedar brillante porque les repito este acabado es es este es penetrante no les queda en superficie pero si lo que tiene si el barniz es de acabado semi brillante van a encontrar que tiene una pasta abajo que es la pasta este matizante es el sedimento que es para que lo hace semi mate o mate hay que agitarlo bien para que no se no se no se asiente este no tiene nada se dan cuenta entonces este lo vamos a vaciar aquí un litro le vamos a poner un poco de aguarras a mí todo el tiempo me gusta enjuagar mis botes creo que era costumbre de mi padre que todo el tiempo nos decía que tenemos que enjuagar los botes para que si en caso los quisiera uno usar de nuevo estuvieran listos pues esto lo vamos a quitar todo le vamos a quitar el exceso que tiene de barniz ahorita les voy a dar les voy a dar bastantes tips acerca de este tipo de cosas si ahí queda limpio vamos a hacer nuestro aceite de linaza un litro este video lo iba a hacer aparte independiente de lo que hacemos hoy pero creo que que es importante que pues no nada más hacerlo sino que sepan la forma de aplicarlo y creo que esa es la mejor la mejor forma de hacerlo haciéndolo y aplicando al mismo tiempo también le pongo aceite de este aguarras al bote de aceite de linaza para enjuagarlo también y quitarle el exceso entonces acuérdense bien la receta para hacer un galón ocupamos si lo queremos hacer para que sea fácil de entender un litro de barniz marino un litro de aceite de linaza precocido o hervido y dos litros de aguarras tenemos un litro porque lo que nos falta de un litro vamos a quitar un poquito esto una vez que ya se incorporó el otro litro vamos ahora a poner a incorporar el otro litro si ustedes en un momento se dan cuenta que dependiendo de los barniz que ustedes ocupen si se dan cuenta que el barniz queda muy espeso entonces le pueden ustedes aplicar más aguarras le pueden poner más aguarras si se dan cuenta que está muy diluido su barniz le ponen menos aguarras también tiene que ver esto es el tipo de madera que ustedes lo van a poner ahorita tengo un cliente que me ha estado comprando bastante de este aceite y lo está aplicando en unas vigas que están hechas de oyamel el oyamel es muy poroso y está ocupando demasiado aceite porque el oyamel lo absorbe normalmente el oyamel casi casi les puedo asegurar que absorbe diría yo que es el doble de lo que normalmente absorbe el pino porque el oyamel tiene más poro más abierto pero ustedes ocupan maderas más duras como salam o zapote o primavera maderas que tienen el grano más duro o a un encino o cerezo o maple son mucho más duras entonces van a absorber menos lo que hay que hacer es que la aplicación tiene que ser lo más importante de todo esto es la aplicación y tienes que saber cómo hacerlo para que no no tengamos ningún exceso vamos a quitar esto de aquí no queremos que tenga ningún exceso no queremos que tenga ningún exceso superficial queremos exponerlo y quitarle todo todo eso se dan cuenta lo alcanzan a ver bien aquí a ver si lo pueden ver acá bien esta es más o menos la consistencia ok incorporamos bien hay que quitarlo pues bastante para que se incorpore todo hablando ya molecularmente las moléculas del barniz con las de aceite con las de la guarra se tienen que incorporar todas para que queden todas perfectamente bien es bien importante ustedes ahí les van los tips es bien importante ustedes si ustedes van a mezclar un galón de acabado es bien importante que ustedes cuando cuando lo vayan a ocupar si van a ocupar todo el galón y sienten que se lo van a acabar entonces no importa pueden agarrar se van a poner guantes van a agarrar el el aceite con un trapo y lo van a poner en la superficie que lo vayan a poner esto no se lo pueden poner con brocha pero brocha es para esparcirlo nada más y después tienen que incorporarlo con un trapo pero si no van a ocupar todo el galón si no van a ocupar todo el galón de acabado entonces lo que yo les sugiero que hagan es esto por eso venía ahora con el botecito este lo que ustedes pueden hacer tanto en este los otros un poco más delgados pueden tener un embudo para que lo puedan poner lo ocupan vacían un litro y este litro se que van a ocupar y este lo dejan completamente bien sellado en la parte que se afresca no lo dejen en el sol si este tiene la tendencia que ustedes le dejan demasiado oxígeno o este o le están este contaminando metiéndole el trapo este material se va a gelar gelar quiere decir que se hace como gelatina se hace como se solidifica porque empieza a activarse todas las las moléculas de los ingredientes por medio del calor y del aire entonces lo que queremos es protegerlo esto para que no pase eso entonces la mayor la mejor forma de hacerlo es un contenedor de plástico no en el de metal porque el metal calienta más que el de plástico pero lo que repito es esto ustedes van a ocupar no van a ocupar toda la cantidad del galón vaciéndolo en un contenedor más pequeño y ocupen esto si ustedes quieren estar rellenando el litro y ocupando el litro está genial eso es este esa es la mejor la mejor este la opción que puede hacer ahora la otra que viene para los acabados aquí tengo aquí mis mis calcetines viejos estos son muy buenos para son de puro algodón y son muy buenos para dar acabado entonces voy a poner un poquito aquí de este lado a ver si no se me a ver si no se me cae vamos a ocupar muy poquito este que ya está aquí al rato lo voy a limpiar bien y lo tapo vamos a ocupar muy poquito tenemos nuestra cajita si? entonces vamos a empezar primero por las partes que no que no vamos a ver tanto que es la parte de abajo si? entonces la aplicación la aplicación de esto es bien importante si quieren poner guantes lo pueden hacer a mi lo personal no me gusta trabajar con guantes yo sé que son químicos y todo eso pero es costumbre yo lo que hago simplemente ahí viene otro tip eso lo tengo desde mi padre que tenemos tiendas de pinturas en México todo el tiempo que él se limpiaba las manos cuando uno trabaja mucho con pinturas se limpia las manos con aguarras o con thinner como esos dos ingredientes esos dos solventes son muy calientes lo que uno trata de hacer se le empiezan a calentar las manos con los solventes lo que tiene que hacer es no lavarse las manos con agua después lo que tiene que hacer uno es dejar que sus manos se vuelvan a enfriar normalmente le dejamos una hora y ya después ustedes quieren lavarse las manos con agua lo pueden hacer yo lo que acostumbro hacer cuando trabajo con aceites aceite mineral o aceite de linaza o este tipo de acabado yo lo que hago agarro la caja que tengo abajo de mi sierra que es el polvito de la sierra todo el polvo no es viruta sino que es el polvo más fino y con ese me limpio las manos eso lo vamos a hacer más a rato pero en fin lo que vamos a hacer aquí es esto vamos a a humedecer un poquito el trapo y lo vamos a aplicar la aplicación de este aceite es bien importante que ustedes sepan aplicarlo porque no estamos dando un acabado superficial acuérdense de eso es un acabado penetrante si parece que no le están poniendo nada de acabado pero esto lo que va haciendo va haciendo capas y esas capas van incorporándose en el grano de la madera y lo que hace es que se penetra y le va a dar le va a dar la protección que queremos que le dé ok, ahora vamos por este lado a ver si lo ven bien voy a hacer aquí con la izquierda para que vean como empezamos a sacar aquí todos los detalles de las colas de Milano es donde realmente aquí vemos el fruto de lo que hemos estado trabajando por ya varios días los tonos de la madera, el grano a ver si, quiero, quiero a ver si pueden ver esto bueno, déjenme terminarlo después les voy a enseñar cual es el el efecto que va teniendo esto esto lo que hay que hacer es saturar la madera principalmente en las puntas, en las puntas donde sale grano de la madera saturarlo porque es donde absorbe demasiado si, lo vamos a saturar que quede todo bien lleno si, le vamos a poner adentro también claro que si vamos a poner en la parte interior todo esto, no soy muy bueno con la zurda, voy a tener que cambiar esto es bueno con la zurda pero no tanto bueno, aquí le vamos a estar dando aquí en la parte interior no tengo que enseñarles la cámara aquí la idea es de que eso a ustedes le pongan la mayor cantidad hay que mantenerlo bien este acabado es muy fácil de aplicar porque como vuelvo a repetir si no, si no le este, no queda, no se seca rápido si, no se seca rápido hacemos que, que se pueda incorporar en todas las esquinitas si ustedes tienen problema de no meterlo en las esquinas agarren una brochita finita si, una brochita finita y le dan le pueden pasar la brocha en las esquinas para que se pueda entrar bien en todas las partes que no las alcance con el trapo y después ya le pueden limpiar el exceso con con un trapo limpio es bien importante, otra cosa aquí que ustedes cuando trabajen con esto que no dejen absolutamente manchas de pegamento las manchas de pegamento van a salir no se van a notar se van a ver como mas claras porque tienen, es como como una, una, un sellador que le ponen, le tapan el grano a la madera cuando se le tapan el grano a la madera pues realmente tenemos problemas de absorción ¿verdad? acá de este lado si, vean, se dan cuenta cuanto le pongo le pongo bastante que penetre bien ¿si? empieza a salir todo el grano toda la veta de la madera se empieza a salir todos los, todos los detalles y es cuando aquí también viene el hecho de que se escoge una buena madera ahí es donde empiezan a salir todos los, los detallitos estas rayitas que ven aquí son las rayitas del iramil muchas veces eso lo dejamos para que se den cuenta que se hizo de esa manera muchas veces no se las dejamos ok ahora vamos a darle un poquito aquí al esto lo dejaba al último para que se den cuenta que bonito sale también el grano del encino o el roble perdón ok esto, este material este acabado le doy una mano hoy lo dejo secar un día completo si, creo que le salió un poco de se le levantó un poquito de la fibra cuando le aplicamos el acabado al otro día cuando ya está seco le voy a dar una lijadita pero no lo voy a lijar con lija voy a agarrar una fibra verde de esas usamos para lavar los trastes le voy a dar una lijada con eso le quito el exceso del polvo y le doy otra pasada de aceite que es lo que va haciendo eso que poco a poco se va metiendo en las capas de la madera y va a llegar un momento que en la segunda o la tercera la tercera capa ya no va a absorber tanto va a quedar casi superficial el acabado y eso ya lo hace que quede bastante resistente entonces se den cuenta aquí ya lo saturé todo este lo dejo que se penetre por un unos dos tres minutos vengo con un trapo limpio ahora y le voy a quitar todo el exceso no quiero que me quede absolutamente nada si veo que queda algo brillante que tiene una gotita una escurrida se la tengo que quitar este acabado ustedes lo pueden hacer que quede como si fuera de los mejores acabados que ustedes pueden ver en las tiendas en muebles y no tiene que ser puesto con pistola no tiene que estar puesto con muñeca simplemente este acabado son de los más antiguos como les menciono me lo dio la receta un maestro que tuve que era de de Holanda ellos lo usaban ellos para los muebles para los barcos todo que estaba cerca del mar es lo que usaban ellos y se mantiene bien obviamente no usaban antes barniz marino usaban otra cosa usaban hasta no se aceites de de ballena yo creo pero queda un acabado satinado satinado como mate lo que hacemos es que quede bien bien distribuido todo ahí está ahí está este jaga de jaga jorge me dice que cuantas manos le doy las manos que le doy son dependiendo repito dependiendo del tipo de madera esto que es encino perdón roble a esto que es pino esta es madera mucho muy dura esto va a requerir que le ponga yo creo que dos manos y máximo y eso ya va a quedar bastante bien si esto posiblemente requiera tres también depende del uso que ustedes le vayan a dar si yo voy a hacer una mesa este de comedor por ejemplo y le quiero poner este acabado a la cubierta no tanto a las bases a las patas pero a la cubierta yo le voy a dar pues por lo menos yo diría tres manos dependiendo de la madera que sea vamos a poner que fuera pino le daría por lo menos tres manos de acabado y cada año vengo le doy una limpiadita le quito todo el exceso de grasa que tenga de uso le paso la fibra que les mencioné y le voy a dar otra mano y eso cada vez que ustedes se lo ponen queda una capa muy delgadita porque ya no absorbe tanto pero la casa que en la casa de ustedes aquí en Valle tengo una mesa de comedor que la diseñé hace muchos años hace como diez años y tiene este acabado el año pasado le di otra mano más y pues es una madera que es de parota y tiene golpes y tiene rayitas que eso es normal pero el porque los hijos lo usan hasta para hacer tarea ya saben como es la cosa en las casas pero en si el material ustedes le pueden poner cosas calientes cosas frías de ácido alcohol y no les hace esos anillitos blancos que suceden pasar en la laca esto no es como un poliuretano tampoco pero tiene una protección bastante bastante buena esto en un momento dado ustedes lo pueden poner afuera en la lluvia si está súper saturado de buen aceite para los muebles que son yo este acabado por ejemplo lo vendo mucho para DEX aquí en Valle cuando viene la gente que tiene albercas lo usamos mucho para DEX funciona muy bien no se pela no es un acabado vuelvo a repetir no es un acabado que ustedes ponen con pistola no es un acabado que la gente piensa me han dicho oye es que no tiene nada si si tiene no es una cosa que estés acostumbrado a ver que la gente es acostumbrada a ver esa superficie de acabado no se ustedes se han dado cuenta que las casas cuando les hacen unos aguanes de madera le ponen le ponen este le pintan con el mejor barniz para exterior que pueden encontrar y viene el tiempo de lluvias la madera se expande y se empieza a descarapelar toda la toda la el material ¿por qué? porque es un material superficial y la madera la madera tiende a expandirse y a contraerse de acuerdo a la a la estación del tiempo muy húmedo se expande muy seco se encoge y ese material que ustedes le ponen afuera por muy de muy buena calidad que sea no les va a servir porque eso va a estar sólido y va a estar en la superficie este material no es así este material se penetra y la madera se va a expandir se va a contraer eh pero el grano que está dentro todo lo que está metido dentro del grano de la madera lo va a mantener sin que se esté pelando si tenemos aquí este precisamente hace hace unas dos semanas eh fui a entregar un mueble aquí una casa de valle y pasamos por una calle donde hicimos hace híjole creo que ya tiene ocho años que hicimos un saguan un portón muy grande de una madera que se llama sabino y le pusimos este acabado hace tres años el cliente nos vino a pedir más aceite pasamos a ver el saguan se ve si ustedes ven todos los saguanes en esa calle en comparación del que tenemos ahí este se ve así se ve limpio natural parejito no tienen ninguna rajada ni nada eh no se ve descarapelado y los demás que ven ustedes a los lados se ven blanquiscos aquí cuando llueve se le mete todo el agua en la parte de abajo se ve todo blanquisco se ve que le ha estado salpicando mucho el agua le pega el sol se pone amarillento se ve muy feo este es muy buen acabado si para que lo vayan lo vayan este grabando ok entonces aquí ya terminamos este proyecto que les pareció eh 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 ahí un estudiante si me mando una fotografía de de su cajita de de herramienta pero los demás nada eh a mi me gusta que me que me que me manden este información porque así me me motiva más para seguir haciendo más cosas eh vamos a tomar otro sorbito de café ve vengo con mucha pila vengo con muchísima pila bueno que les pareció esto que les parece tenemos mucho tenemos un tipecito que que les parece si hacemos a ver que hacemos que hacemos que hacemos que les llamaría la atención que hiciéramos ahorita en el próximo si nos podemos aventar un poquito más de tiempo quiero que me den su opinión qué podríamos hacer quieren que les enseñe cómo cortar un marco para un marco de fotografía quieren que les enseñe cómo hacer una cajita de aquellas la cajita es un poquito más difícil creo que un marco lo podríamos hacer este bastante rápido qué les parece vénganse para acá vámonos aquí la sierra esto lo estamos haciendo acá entre 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 cuates entre amigos entre amigos a ver si lo ponemos aquí de este lado tenemos mucha gente hemos tenido mucha gente todos estos días pero sin embargo esto es lo que a mí me gusta hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tenemos un poquito de aire vamos a ir a hacer un marco bien rápido no perdón este es poplar este es poplar este es poplar o álamo que le llaman aquí en México está recta vamos a cortar un marco bien rápido para que se den cuenta como lo hacemos vamos a cortar un marco de 2 pulgadas vamos a hacer moldura primero creo que ahí no ven bien vamos a pasarlo de este lado ahí sí acuérdense viendo que hago yo primero vamos a bajar esto le falta un poquito le falta un poquito de aceite aquí vamos a bajar la madera que nos quede únicamente aquí el diente salido aquí tenemos nuestros salvagedos estas cositas son muy importantes que las tengan que tener aquí si no se esté bien vamos a bajar un poquito aquí en la vamos a bajar un poquito y 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 Si vieron aquí el color del poplar, estaba un poquito viejito, pero el poplar es medio verdecito. Me gusta la madera porque da unos tonos muy interesantes de verde. Creo que es una de las pocas maderas que tienen los tonos verdes naturales. Creo que hay otra en México que se llama, creo que le llaman, se me fue el nombre rápido, pero en inglés se llama lignum vitae, que es una madera mucho muy dura. Y tiene esos tonos verdes, esta es como de pantano, por eso es que tiene ese color verde. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer nuestra madura para hacer un corte 45. Podríamos armar el marco que sea plano o podemos armar el marco que sea de esta manera. Mira, normalmente lo que le llaman esto, creo que le llaman marco veneciano, que viene recto y las cambas o la pintura que viene en bastidor, viene aquí afuera y le dejamos un poquito de espacio. Pero este lo vamos a sacar acostado, ¿sí? Entonces para hacer acostado lo primero que vamos a hacer es, este, vamos a cortar las piezas y después le vamos a hacer el saque para lo del vidrio y la pintura. Para no desperdiciar material. Aquí tenemos este jig, este jig es una, 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 tengo varios jigs para hacer corte 45, se dan cuenta que tenemos esta costillita aquí, esta costilla entra en mi sierra y aquí corto perfectamente bien en 45 grados. Ok, tengo otro que está acá en este lado, que también lo ocupamos acá y también me sirve para cortar 45 de cada lado. Este creo que ya está un poquito viejito, no, creo que tiene un poquito de juego, tengo que ajustar para que quede mejor. Ahorita me está gustando más este otro que hice, es más perfecto. Pues aquí vamos a agarrar y vamos a cortar, vamos a hacerlo, este, yo creo que cuadrado el marco, para no tener tantos problemas. Aquí vamos a subir nuestra sierra. Puedo cortar de este lado, sí, aquí. Puedo cortar de este lado también. Puedo cortar de este lado también. Aquí le puse un tope, vieron aquí, le puse un tope para que todas mis piezas me queden exactamente a la medida, aquí no tengo que preocuparme, esto yo sé que cuando ya lo arme, me quedan los ángulos exactamente en perfección a 90 grados. Esto ha sido un marco cuadrado, no me gustan los marcos cuadrados que los marcos redondos. Les decía, esta pieza, simplemente lo que hace uno, después lo que vamos a hacer yo creo, se dieron cuenta, hay una fotografía de una estudiante que se llama Emily Evans, vino a tomar taller con nosotros y se trajo su sierra, una sierra de Walt, que son de contratistas, son pequeñitas, no son de ese tamaño como unas industriales. Hicimos este accesorio, hicimos los otros para poder hacer que su sierra pueda cortar de mejor forma, mejor calidad. Mira, tiene cierto tipo de limitaciones cuando tiene cierras más pequeñas, pero estos accesorios les sirven para que ustedes puedan hacer cosas de mejor calidad. Mira, aquí les menciono este, este fue lo que hicimos para hacer, lo usamos para hacer todas las cajitas. Este también le metimos aquí un riel, entra aquí y eso exactamente está en 45 grados. Entonces ustedes pueden cortar, si yo quiero cortar una madera en 45 grados, la pongo aquí, estos los ajusto para que queden apretaditos. Son las pellizitas, se llaman TagoBull, y ahí aprieto y corto, y me queda en el corte 45 perfectos. Son accesorios que usamos para que puedan facilitar el trabajo y les quede de mejor calidad. Bueno, ahora vamos a este lado, vamos a hacer nosotros aquí un corte para quitar nuestro vidrio o la pintura que queremos hacer aquí. Esto lo vamos a hacer a la mitad, que viene siendo como tres octavos, y le vamos a hacer tres octavos de este lado. Vamos a hacer un espacio ahí que quede cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a bajar nuestra sierra a tres octavos, y vamos a hacer tres octavos, pero tres octavos a parte exterior de la sierra, no la parte interior. Tenemos que quitarle los tres milímetros o el octavo de grueso de este lado. Entonces para hacerles una muestra, lo que quiero mencionar es esto. Vamos a prender esto aquí, cortamos ese, y esto lo vamos a cortear. Cortamos así, queda cuadrado. ¿Sí vieron? Esto es para que aquí nosotros podamos poner el vidrio y luego la fotografía. ¿Ok? Entonces lo que hacemos ahora, vamos a escoger nuestra madera para ver cuáles son las caras, Las mejores caras de la madera Si tiene un nudo O tiene un golpe Este por ejemplo que tiene usted nudo Se lo vamos a poner por la parte de atrás Entonces nuestros frentes van a ser Estos Quiere decir que Si nosotros vamos a cortar aquí O ya lo vamos a cortar acá Queremos que esta X Esta X Esta X quede todo el tiempo Hacia afuera No Entonces vamos a poner acá Aquí Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Me voy a preguntar por qué paso la mano encima de la madera. Yo sé que mi sierra está abajo de la madera, no la tengo expuesta. Entonces yo sé que cuando corto y no le pongo mucha presión, ¿se acuerdan lo que les mencioné acerca de presión y control? Fuerza y control. Lo que trato de hacer aquí, no estoy poniendo absolutamente nada de fuerza, estoy dejando que la madera corra suavecita y yo tengo control, que es lo que estoy haciendo para que mis manos pasen por una parte donde yo sé que no puede pasarme ningún accidente. Lo hago ya con la confianza de que sé que lo que estoy haciendo no requiere de fuerza, requiere únicamente de control y sé que mi sierra está oculta en la madera. No es una sierra que se va a salir disparado y va a salir volando. Está muy abajo de lo que es la madera, muy abajo de eso para que tenga yo algún problema. No piensen que no pongo atención en eso, pongo atención en eso todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro marco. Si yo quiero darle algún tipo de... ¿Se dan cuenta aquí esto? Este marco ya tenemos aquí la entrada para nuestro vidrio. Y lo que quiero hacer yo es hacer un detalle en la parte de enfrente para que me quede... Le puedo hacer yo aquí una moldurita, le puedo poner una tira de madera de diferente color, contrastante, para que tenga una profundidad. Entonces le podemos hacer otro detalle así. Le puedo hacer un canal y meterle una tira de madera o se lo puedo hacer que quede resaltado, que quede arriba. ¿No? Un ejemplo, esta que es de... de nogal, perdón, de salam. Se la podría yo poner en esta parte aquí. Así. Se lo corto, corte 45. Lo podría haber hecho antes, si quiero. Se lo puedo poner antes. O simplemente le corto tiras, se lo pongo afuera. O se la pongo acá de este lado. Es muchas formas de que ustedes lo puedan decorar este... este marco, ¿no? Pero es una forma para que se den cuenta cómo se hace. Y luego después, la... la parte de armarlos. No sé si se acuerdan de esta prensa. Tenemos un video en YouTube donde pueden ver ustedes cómo hacemos esta prensa para marcos. Es para hacer marcos o... este... marcos o bastidores. Que esto lo hacen ustedes. Vamos a ponerla. y vamos a poner nuestras piezas acá. Si no me da el ancho de la... eso tengo que quitarse a los... y pasárselos a... uno y más. Uno y más cercano. Todos esos accesorios, eh... podríamos trabajarlos para que se den cuenta cómo se... cómo se hacen. Eh... Este... eso ya lo tengo en video para ustedes verlo. Pero si quieren, este... otros... otros, este... accesorios o jigs como yo les llamo. los... este... podemos hacer videos. Les interesa, me dicen. Y... los hacemos para que tengan todos los comitas más. Equipados, tengan ustedes sus talleres con... con accesorios que son utilitarios para que puedan hacer buen producto. Eh... no requiere que tengan una... una, este... inversión muy fuerte en estar comprando accesorios. Yo sé que venden muchos accesorios en las... en las tiendas para que puedan hacer cosas, pero realmente estas son cosas que son muy prácticas de hacer. No requieren mucha inversión. Y los resultados que obtienen en esto son... son excelentes. Son muy buenos, ¿no? Entonces, aquí ya lo hice. Ya lo pasé a uno más pequeño. Entonces, aquí se dan cuenta. Esto lo pongo aquí. lo puedo armar de este lado. ¿Ven a ver? Acá, este acá. Y este acá. Aquí le meto... y aquí esto ya después ya cuando están preparados ahora sí aprieto todo. Ya que me quedó todo cuadrado. Apreto todo. Voy a agarrar esta prensa y aquí le pongo presión. Siempre y cuando yo tenga aquí espacio de esto, cuando yo le ponga presión, así, cuando yo le ponga presión aquí, lo va a cuadrar. Aquí ya los puedo yo ajustar. Queden parejos. Y queda el marco. Perfectamente bien en las uniones de 45 grados. Este marquito lo vamos a regalar para el día de las maras. Le vamos a poner sus modulitas y lo terminamos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La madera estaba pandeada. ¿Qué madera estaba pandeada? Ah, algo me dijo que la madera que estaba pandeada. ¿Cuáles son los componentes del acabado? Ya se los mencioné. Ya los tenemos en otro video anteriormente y ahorita los acabo de poner en el video para que ustedes los tengan ahí. Los tengan ahí todos listos. ¿Sí? Si lo repito quieren hacer un litro. quieren hacer un galón de acabado de aceite penetrante. Yo le llamo aceite penetrante. Corrígeme si se me olvida una palabra, una letra, Adriana. Penetrante. Aceite penetrante. Para hacer un galón necesitamos un litro un litro de que mal escribo, ¿eh? Un litro de aceite de linaza. No sirve este. Aceite de linaza. Un litro de barniz marino. Y dos litros de aguarrás. 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 Esa es el, esa es el, la fórmula para hacer este aceite. ¿Ok? Se dan cuenta que rápido se pasa el tiempo. Bueno, pues, déjenme sus comentarios, este, cuando ya tengamos los videos en YouTube, déjenme sus comentarios en YouTube o mándenos un correo a gasparestudio.com o en Facebook y díganme qué les llama la atención hacer. Como les mencioné, yo tenía ganas de hacer que, bueno, que iniciáramos el taller del banco de trabajo, pero si sienten que es un trabajo un poco fuerte o grande, podemos hacer otra cosa. Hay muchísimas cosas que podemos enseñarles a hacer que tengan ustedes de interés de aprender. Si quieren que hagamos una cajita, hacemos una cajita desde principio a fin, así como hicimos ahorita el marco, podemos tener ya la madera preparada, armamos todo y lo hacemos. Este marco yo ya lo voy a tener terminado la semana que entra, voy a ver si le puedo hacer las modulitas para que ustedes vean el proceso, lo subo en un video pequeñito para que lo vean. Le voy a dar otra mano de aceite, esta yo creo que mañana o pasado mañana le doy otra mano más de aceite a mi caja y le voy a dar unas dos o tres manos para la próxima semana para que ustedes se den cuenta, lo que yo quiera que vieran ustedes, a ver si se alcanzan a ver el reflejo de la luz, que realmente no se ve que tiene nada de acabado, pero ya la semana que entra ustedes lo van a ver y van a ver ya con un poquito más de brillo, conforme se vaya saturando le va saliendo un poco más de brillo, pero en fin, esto lo vamos a hacer, esto, déjenme sus comentarios, díganme qué les llama la atención, qué les interesa aprender, como le digo, hay muchas cosas que hacemos en el taller, yo quiero que ustedes me den su feedback para poder darles el contenido que ustedes necesitan, yo lo que quiero hacer esto es, quiero tratar de mantenerlo constante y que sea, que sea, pues que tenga contenido para que realmente a ustedes les llame la atención estar haciendo más cosas, ¿no? Y de esa manera nos podemos pasar una, si quieren que extendamos el tiempo, que los hagamos, yo no tengo ningún inconveniente, podemos tenerlo, como les menciono el domingo, para mí es, es mi diversión, es mi rato de estar aquí con ustedes y podremos hacer este, proyectitos desde los más sencillos hasta los más complicados, ¿ok? Pero por lo pronto, muchísimas gracias, que se la pasen un buen domingo y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!